También hacemos esta videollamada con la Secretaria General del CENTE. ¿Cómo estás, María Elena? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, Emanuel, muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio, deseándote un excelente día en esta mañana. Igualmente, María Elena, espero que todos estén bien por casa. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con el anuncio hecho por la Secretaría de Educación de Tabasco de que el ciclo escolar 2019-2020 se concluirá de manera virtual. Y esto a partir de julio. Yo quisiera, María Elena, que nos trataras de explicar el alcance de esta decisión. ¿Qué implica esto que ha anunciado la Secretaría de Educación de Tabasco? Bueno, en primera celebro que la autoridad educativa en el Estado haya hecho un pronunciamiento al respecto, dado que nuestros compañeros maestros indiscutiblemente, aún y cuando saben que están cumpliendo con sus actividades de manera diaria en la atención y en el trabajo que se está realizando con nuestros niños, estaban con la zozobra de saber cómo iban a continuar con las actividades, si iba a haber reanudación, porque pues todos teníamos claro, o tenemos claro que hasta el 31 de mayo terminaba la etapa de la cuarentena. Afortunadamente, la doctora Egla hizo un pronunciamiento y refiere que el cierre del ciclo escolar será hasta el 6 de julio y será virtual, como se ha venido realizando en las actividades que ya mencioné. ¿Esto qué conlleva? Dejarle en claro a los maestros que la seguridad de los niños y de los jóvenes es prioritaria en el Estado, como lo es también la seguridad para los trabajadores docentes que tendrían que verse inmersos en una actividad si se presentaran a las escuelas. Eso nos da certeza a nuestros compañeros y les da la tranquilidad para que en este momento lo que están haciendo ya es subir evaluaciones a la plataforma que a través de control escolar tiene la Secretaría de Educación, en la que nuestros niños y jóvenes podrán tener claridad en este tema. Tenemos, Emanuel, para decirte que más del 75% de las actividades del ciclo escolar en curso ya habían sido evaluadas. Entonces, el tercer trimestre que ampara prácticamente abril hasta el final del ciclo escolar era lo que estábamos en espera de saber cómo se iba a dar. Hoy con el anuncio que hace con la secretaria, eso nos da la tranquilidad para que los maestros durante estas dos semanas de mayo estarán subiendo las calificaciones a la plataforma que corresponde al segundo trimestre porque no estaba abierta la plataforma, Emanuel. La plataforma la vieron a partir del 18 de mayo la Secretaría de Educación y en las dos primeras semanas de junio estarán subiendo las evidencias que así constatan porque las autoridades educativas le han dado seguimiento al trabajo que han estado haciendo nuestros compañeros a través de las reuniones y de las evidencias que han presentado los compañeros con las aportaciones que han hecho, por supuesto, los niños del trabajo que han hecho en casa. Entonces, para entenderlo muy bien, para que sea muy claro esto para todos los padres de familia y maestros, prácticamente el ciclo escolar ya no será presencial el 2019-2020. Ya todo será virtual y se evaluará con los trabajos que han estado presentando los maestros en las distintas plataformas, todo lo que se ha informado al respecto y de esa forma se determinará la calificación del alumno. Quiere decir también, María Elena, que aquellos alumnos con bajo desempeño, los que traían problemas, serán reprobados, no serán reprobados, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, explicarte, Emanuel, a ti y a todo el auditorio, no existe en este momento dentro del marco normativo de la ley en educación reprobar a un alumno. Hoy lo que nuestros maestros saben que tienen en cuenta es darle continuidad a los trabajos y cada alumno lleva un expediente para el siguiente ciclo escolar. Hoy nuestros compañeros tienen claro que deberán de tener un plan estratégico para darle continuidad en el caso de ser necesario en las deficiencias que se detecten en los niños para la transición del próximo ciclo escolar. Emanuel, no existe en este momento que pudiéramos decirle a los padres de familia que estén preocupados porque su hijo pueda reprobar o pueda acreditar. En este momento todos los niños pueden estar seguros y los padres de familia que definitivamente, Emanuel, esto es algo inédito. Una pantalla, una tablet, un teléfono, un WhatsApp, no sustituye la presencia de un maestro. Es indudable que este contacto directo cara a cara de maestro con el alumno, con los niños, esto no puede ser sustituido como lo hemos estado viviendo en estos últimos meses. También tendremos que reconocer la aportación y el esfuerzo increíble que están haciendo los padres de familia para darle el acompañamiento a los alumnos, a los niños, a sus hijos. Decirte, Emanuel, que efectivamente no habrá reprobación y que nuestros niños podrán transitar para el próximo ciclo escolar porque en estos momentos también nuestros maestros, ya con indicaciones de las autoridades educativas están definiendo la dinámica en la que van a reiniciar el próximo ciclo escolar. Todavía, Emanuel, podemos decir que este ciclo escolar en la vigencia que tiene finaliza, como sabemos todos, así está en el calendario oficial, el 17 de julio. Pero como lo expresó la secretaria, a partir del 6 de julio se estarán haciendo las entregas oficiales a través de la plataforma de las calificaciones. Los padres de familia van a poder recibir de manera virtual las acreditaciones de sus niños. Esto principalmente para los niños que hacen una transición de un grado a otro nivel. En el caso, por ejemplo, de los niños de preescolar, de tercero de preescolar que tendrán que pasar al primer grado de primaria. A ellos y a ellas, padres de familia, les debe de quedar en claro que los niños no tendrán ningún problema para acceder al próximo ciclo escolar. De igual manera, perdón, de igual manera para los niños que van de sexto grado a iniciar sus primer grado de secundarias. Ellos no van a tener ningún problema. Podemos decir que los niños de segundo año a quinto año de primaria, ellos van a darle continuidad. ¿Qué están implementando como estrategias ya definidas por algunos directivos? Es seguramente que pueda ser el mismo maestro, si la autoridad competente así lo considera, el que pueda darle el siguiente grado a los mismos niños, porque él conoce la historia de los niños, porque él conoce cómo los avances de cada niño y él podrá saber cómo darle continuidad. En ese sentido, nuestros padres de familia podrán tener la certeza también de que no va a haber cambios drásticos en los niños, a menos que haya una ausencia física del docente. Bien, seguimos platicando con María Eugenia, María Elena, perdón, Alcudia, secretaria general del CENTE, sección 29. María Elena, importante también preguntarte, ¿qué va a pasar a partir del 6 de julio? Porque, bueno, entendemos que todo junio ya no regresan los alumnos a las aulas, no regresan los profesores, todo seguirá siendo virtual, pero a partir del 6 de julio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, con respecto a los niños, tendrán el receso correspondiente, como lo establece en este momento, hasta ahorita el calendario oficial, todo julio y todo agosto los niños tendrán un receso escolar. En el caso de los trabajadores docentes, para nosotros no es un periodo de vacaciones, es un receso en el que seguramente las autoridades educativas, a través de las plataformas, a través de los medios digitales que existen, van a actualizar, van a preparar, van a profesionalizar a los maestros para efecto de, al regreso del próximo ciclo escolar, estar en las mejores condiciones de atender. ¿Qué sigue, Manuel? No nada más en el campo de lo educativo. Los maestros, los directivos, tendrán que hacer una evaluación del contexto o del entorno social, para saber las condiciones en las que se puedan recibir de nueva cuenta a los niños dentro de las aulas. En estas condiciones en las que actualmente estamos, nosotros tenemos claro que es difícil el retorno, pero en el tiempo de julio, agosto y seguramente el próximo mes de septiembre, hay dos entes muy importantes dentro del núcleo educativo y son los padres de familia. Uno son las asociaciones de padres de familia y dos son los consejos de participación social. Estos dos entes, en conjunto con los docentes y con los directivos y la autoridad educativa en el estado tendrán que coordinarse para generar las mejores condiciones para que el regreso a los niños tenga todas las necesidades que hoy sabemos que debemos de cuidar. La sana distancia, el no tener grupos numerosos dentro de un aula escolar, el que podamos contar con todas las condiciones de higiene, sanitarios, agua, jabón, todos los implementos que sabemos que se tienen que dar para que el regreso a clase sea lo más seguro, tanto para los niños como para los trabajadores docentes, por supuesto. Mucha gente ha comentado su preocupación, en particular los padres de familia, de lo que ocurrió durante este ciclo por la pandemia, la afectación que se dio, María Elena, sienten que puede ser un año perdido, un año en que no se logren todos los objetivos académicos que se habían planteado. ¿Cómo lo ves tú como líder sindical del sindicato más importante de maestros? María Emanuel, es indudable mencionar que lo difícil que ha sido, yo puedo expresarte con datos, con números, porque he compartido información, me han compartido información los docentes, los directivos, los supervisores, y quiero comentarte en lo general, Emanuel, la preocupación. Ciertamente tenemos del 100% de los niños, pudiera yo decirte que el 80% de los niños ha tenido la oportunidad de acceder a través de una tablet, a través de una computadora, a través de los programas de Aprende en Casa que implementó el gobierno federal y el estado, pero desafortunadamente hay un porcentaje ciertamente reducido, pero que sí impacta en el tema de los resultados de los niños. Un 15 o un 20% de nuestros niños no ha podido acceder a esa información. Hay maestros que nos han referido, yo te puedo decir, de aquí, de la ciudad, Río Tinto, tercera sección. Por ejemplo, hay una escuela, Emanuel, que se llama Encarnación Becerra, es una escuela primaria que tiene niños que han participado en las Olimpiadas del Conocimiento con un alto estándar de efectividad, tanto de los docentes como de los propios niños. Y de los 160 niños que hay en la matrícula de esa escuela, solamente ha identificado 3 o 4 niños que no han podido ser identificados por los maestros y que no han estado al alcance de la información. Esto puedo decirlo en el caso de nuestros niños de esa escuela. Pero dentro de la misma ciudad, ejemplo, en la escuela primaria de Luis Gil Pérez o en la escuela primaria de la colonia Miguel Hidalgo del turno vespertino, el 60% de los niños que acuden al turno vespertino han tenido la oportunidad de establecer comunicación y contacto con los padres de familia y con los maestros. Pero el 40% de los niños definitivamente no tuvieron saldo para el teléfono, no tenían internet, sus padres de familia o le compraban saldo al teléfono o tienen para los alimentos, Emanuel. Es difícil, es un tema muy complejo. Los maestros están conscientes del problema, pero en esa responsabilidad que caracteriza a los maestros de dar lo mejor, yo estoy segura que ciertamente tres meses, cuatro meses ya de ausencia porque estamos fuera de las aulas desde el 23 de marzo y ya estamos hablando de tres meses ya transcurridos de no estar dentro de las aulas. Segura estoy que los resultados no son los que se esperaban, pero yo estoy plenamente convencida y así lo hemos estado trabajando, Emanuel, con nuestros compañeros porque la distancia no nos ha mantenido ajena a ello. Hemos estado teniendo ya reuniones virtuales a través de plataformas digitales con nuestros representantes en cada uno de los municipios y los hemos invitado y hemos compartido con ello porque nuestra organización sindical siempre ha pugnado por trabajar y por ser y sacar a los mejores alumnos. Entonces, yo estoy convencida que las cosas podrán recuperarse, Emanuel. Lo más importante en este momento es que cuando regresemos a las aulas nuestros niños regresen todos, que no falte uno y para nosotros eso es más importante. Por eso sí seguimos insistiendo en que todas las medidas que podamos implementar, el seguir trabajando con ellos a distancia en este momento es lo más seguro para todos. María Elena Alcudia, ¿se tiene previsto iniciar antes clases como una manera de compensar este tiempo perdido para tratar de regularizar? ¿Esto es un escenario que pudiera darse? Seguramente, Emanuel, las autoridades en el ámbito federal, el secretario de Educación Pública ha estado ya trabajando con los consejos de participación y principalmente con los de salubridad y han establecido comunicación con los secretarios y las secretarias de todo el país para conocer el contexto regional porque no pueden darse las mismas condiciones. Se va a dar de nueva cuenta a conocer un calendario oficial que será aprobado por el Congreso de la Unión y que será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en ella estará constituido el regreso a clases. Nosotros en lo particular no podemos tomar decisiones que nos pongan en riesgo a los niños y nosotros mismos. Tendremos que ser prudentes y esperar con cautela la publicación del diario oficial donde nos indica el regreso a las actividades escolares. Pero yo estoy plenamente convencida, como lo he expresado, de que nuestros maestros siempre han dado, es posible que puedan recuperar con una hora más si las condiciones lo permiten, Emanuel. La autoridad educativa tiene un gran reto en el Estado de Tabasco. Yo lo hemos dicho, nosotros estamos para coadyuvar la organización sindical y los maestros siempre lo hemos sido en ese sentido. Coadyuvamos con la autoridad educativa para que generemos entre todos los actores que formamos parte del sistema educativo las mejores condiciones para el regreso. Esto no lo podemos decidir nosotros. Tendremos que ser prudentes y esperar la publicación de la calendarización del próximo ciclo escolar, Emanuel. ¿Ustedes no estarían en contra en caso de que la autoridad federal decida iniciar antes el periodo escolar 2020-2021? Nosotros estamos al servicio de la educación. Nosotros estamos plenamente convencidos de que si la autoridad así lo considera, solamente lo que vamos a pedir siempre es que se generen las condiciones de seguridad. Porque hoy el tema de salubridad, bueno, no vamos a ahondar en ello. Conocemos cómo está nuestra ciudad, nuestro estado. Pero lo que van a pedir siempre nuestros compañeros es que hayan condiciones, que haya certeza laboral, que haya seguridad social para el retorno a clases. Emanuel, no creo, nuestros compañeros siempre se han pronunciado por dar un servicio altruista. Lo han hecho, lo han expresado en tiempos de otros momentos de contingencia que hemos vivido. Nuestros maestros ahí han estado en las escuelas apoyando solidariamente a los padres de familia y en especial a los niños y jóvenes que son nuestra materia de trabajo y que sin ellos nosotros no tendríamos ninguna razón de ser en este momento, Emanuel. Por último, María Elena, importante también algunos padres de familia se han quejado que porque les dejan mucha tarea a los alumnos. ¿Han detectado estas situaciones? ¿Estos sí les están dejando mucha carga a los estudiantes? Bueno, Emanuel, el gobierno federal diseñó un programa Aprende en Casa para llegar a todos los niños del país, dada la condición de que en este momento, Emanuel, tenemos que reconocer que nuestro propio estado, la desigualdad social que existe, nosotros la conocemos. Hay comunidades en las que hay fácil acceso a las redes, a los servicios de internet, pero hay comunidades en las que no hay posibilidades de llegar. Eso no quiere decir que nuestros maestros no hayan dejado de hacer lo propio a través de enviado de tareas. Lo he visto en videos que nos han hecho llegar, han enviado tareas con los choferes de las combis, se las hacen llegar a los presidentes de las asociaciones de padres de familia, han buscado la mejor estrategia de cómo hacer llegar las actividades. No hay saturación, Emanuel, de las actividades. Lo que ocurre, bueno, hay que entender la carga que hoy tienen los padres de familia, además de quienes son empleados y que están haciendo sus actividades de trabajo en casa, y adicionar las labores del hogar, y por supuesto el acompañamiento a los niños. Es difícil lo que están viviendo una madre o un padre de familia en el acompañamiento. No hay un excedente. Los programas se hizo una planeación estratégica de las actividades semanal, mensual, y esto es en razón de los contenidos que estaban pendientes de hacer el análisis o la revisión, como de manera cotidiana se hubiera hecho dentro del aula. Yo entiendo esa parte a los padres de familia, pero también sabemos que los maestros tienen la obligación de cumplir al máximo con lo que está estipulado dentro de los libros y los programas que se tienen. Hay que precisarlo, no se pudieron ver todos los temas, lo han compartido nuestros compañeros, pero esa es la parte con la que ellos van a reanudar. La continuidad, van a hacer un plan de actividades para recuperar el tiempo perdido o los contenidos que no se pudieron ver. Eso ya está previsto. Nuestros maestros ya están recibiendo indicaciones de sus autoridades, de los directivos, de los supervisores, y ya están previendo el diseño de un plan de recuperación de las actividades. Pues nosotros seguimos pidiéndole el apoyo a los padres de familia, que no nos dejen a nuestros niños, que los sigan atendiendo y dándole lo prioritario, que es lo principal, la atención en casa, el amor y el cariño. Que segura estoy cuando nosotros regresemos o nuestros maestros regresen a las aulas, porque son ellos quienes están en contacto directo con nuestros niños, van a hacer lo propio, Emanuel. María Elena, yo agradezco mucho estos minutos importantes. Saber cómo se van a desarrollar las cosas en el tema educativo en Tabasco en los próximos días. Te saludo. Muchas gracias. Al contrario, Manuel, un fuerte abrazo para ti. Seguimos a la orden y esperando que todos nuestros niños regresen pronto por nosotros a las aulas. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Es María Elena Alcudia, la secretaria general del CENTE, sección 29. Son las 8.35. Yo hago la pausa.